Cuando salgas de aquí Puedo decir que ojalá fuese real No has hecho nada por hacerme sentir especial No has hecho nada por detenerte en mi mente Y no has hecho nada y yo no puedo dejar de pensar No has hecho nada y yo no te saco de mi mente Si las vidas se apagan, las mantas destapan el vaho Dejan marca del caos que creí Si tu furia no cambia, mis ganas no enganchan Mi voz se desgasta entre el pudo y no fue Si recuerdas mi nombre en una noche tonta De esas que el vino no vino a hacer bien Perderemos en otra misión que se aborta Antes de poder saber si acaso saldría bien No has hecho nada por hacerme sentir especial No has hecho nada por detenerte en mi mente Y no has hecho nada y yo no puedo dejar de pensar No has hecho nada y yo no te saco de mi mente No has hecho nada y yo no te saco de mi mente No has hecho nada y yo no te saco de mi mente No has hecho nada y yo no te saco de mi mente No has hecho nada y yo no te saco de mi mente No has hecho nada y yo no te saco de mi mente No has hecho nada y yo no te saco de mi mente No has hecho nada y yo no te saco de mi mente Gracias por ver el video.